Los corridos grandes de Beto y sus canarios, los criadores de la carga fina, compadre Tengo una banda pagada, de mi sincaje al de vino Para cuando yo me muera, se las tomen y mis amigos, que me toquen los canarios, como si estuviera vivo Mis corridos me referidos, se los voy a mencionar, que toquen Darío Prieto, el gado de Michoacán También el número uno, y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja, alguien me la embarnizara, de pura polvo y rigor Me quedara tapizada, pa' cuando esté en el invierno, la hermoso tres pasadas Aún ya no es buen amorito, que me cumpliera mis hermanos, me echará de mi caca unos treinta y cinco ramos Para llevarle unos compas, que aquí me dieron la mano Vamos a continuar con nuestra música, con las canciones Recordando el CD número 14, lo mando a decir ¡Gracias!